¿Qué es el seminario de la Universidad de San Francisco? Buenos días a todos los participantes, ponentes y asistentes. Les damos la bienvenida en nombre del Observatorio Socioeconómico de Santander de la Facultad de Economía Universidad de Antotomás, agradeciendo que hayan acudido a nuestro llamado con especial énfasis a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Doctor Diego Silva Ardila, Universidad del Rosario de Bogotá. Pedro Ángel Quintero, asesor de Limeú. Luis Francisco Castro, gerente de Federación Agroalimentaria Mercorred. Licenciado Luis Carlos Gabriel Cardoso, Universidad Litoral de Argentina. Magíster Wilson Hidalgo, gerente de Red Solidaria de Economía Popular del Ecuador. Y la doctora Lourdes Comandar Flasco, Ecuador. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y haber acudido a nuestro llamado. Vamos a dar inicio. Tenemos cuatro etapas o cuatro momentos dentro del seminario. El primero de ellos tendremos al doctor Diego Silva, que está hablando acerca de lo que es el desarrollo territorial en América Latina. En un segundo momento tendremos una disertación con la doctora Lourdes de Flasco, Ecuador y el licenciado Lucas de Argentina. En un tercer momento conoceremos acerca de dos experiencias que van a ser presentadas por sus líderes de economía solidaria, tanto en Ecuador como acá en Colombia, con dos sectores muy importantes que son la parte financiera y la parte agroalimentaria. Y finalmente, la jornada estará con Pedro Ángel Quintero, quien hablará sobre la coyuntura actual en la economía y el papel que desempeña el Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga, entendiendo que la economía social y solidaria es una construcción política, económica y social que establece formas colectivas de producción y comercialización, promoviendo una práctica social integradora y existente en América Latina, el cual sigue siendo un continente con mayor desigualdad social, pero reflexionando que la problemática no son los pobres, sino la concentración de la riqueza, donde es necesario no sólo hablar de volumen y producción, sino del reconocimiento de particularidades regionales y complejidades sectoriales que promueven el pensamiento de nuevas formas organizativas en la relación entre el Estado, mercado y sociedad civil. Lo que me origina como pregunta para este seminario, ¿cuáles son esas condiciones sociales, económicas y geográficas que podrían definir el desarrollo de un territorio? Sin más preámbulos, doy la palabra al doctor Diego Silva Ardila para que inicie su presentación. Muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas asistentes al seminario y espero poder estar aquí, conversar y que generemos un espacio interesante en estos retos que implica la virtualidad. Entonces, voy a compartir la presentación. Cualquier cosa también está en el buzón de ustedes, si tenemos algún problema, pero yo esperaría que no. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación a esta conversación, a plantear algunos elementos. Espero que las ideas y el alcance de lo que quisiera plantear hoy nos sirvan como discusión. En gran medida no es nada de alguna forma novedoso para un auditorio de economistas, pero sí es un retorno a esos conceptos básicos y fundamentales que nos permiten de alguna forma estructurar la conversación y para el caso particular mío estructurar el argumento de lo que quisiera hablar hacia el final. Y es el reto que tenemos para mejorar las condiciones de vulnerabilidad que ya mencionaba Margie, pero que de alguna forma son fundamentales en este conjunto grueso de palabras de economía social, solidaria, desarrollo, territorio y América Latina. Es decir, la tarea es un tanto quimérica, el interés del seminario, pero es muy bueno empezar a trabajar en esos derroteros. Entonces, a mí me gusta muchas veces volver a lo básico y esta era una primera reflexión. Me presento o presento brevemente un poco lo que yo he hecho. Mi formación es como economista, pero en paralelo también fui formado en el nivel de pegrado como historiador. Y de ahí que la dimensión y la aproximación que siempre he tenido a la economía sea un tanto distinto a los canales tradicionales de la formación, digamos, ortodoxa de la economía. Y siempre haya tenido una preocupación por el contexto, entender los procesos de larga duración, que es un concepto que trabajamos constantemente en historia, y entender un elemento que yo quisiera mencionar hoy en día y son los atributos de complejidad que se dan en las sociedades. Es decir, nosotros en la economía tradicional o en las líneas estructurales básicas de la economía ortodoxa hacemos unas simplificaciones que más que simplificaciones, considero yo, son sobresimplificaciones, son realmente exageraciones. Entonces, no quiere decir que el comportamiento humano no se pueda de alguna forma modelar de esa forma, pero el gran problema que considero yo, que he observado a lo largo de mi desempeño profesional y académico, es que se nos olvida rápidamente que son esos modelamientos. Inmediatamente asumimos que el comportamiento humano es así, y yo pienso que en ese sentido a mí me gustaría hacer un llamado a lo básico, a las prioridades que tenemos como conjunto de sociedad humana, y también preguntarnos un poco también el qué es vivir, ¿cierto?, que de alguna forma es un hilo conductor de las conversaciones de la economía social y solidaria. Entonces, a mí siempre me gusta traer esta, esta es una de las ciudades antiguas que hemos encontrado como humanidad en mejores condiciones, que se llama Jane Jacobs, activista, además de ser académica, que escribió un texto que lo recomiendo, y por aquí arranco, que se llama La economía de las ciudades, The economy of cities. Es un texto que creo que es fundamental, el trabajo de esta mujer es fenomenal, y creo que cualquier economista interesado por los temas territoriales debería conocer. Incluso, ella llegó a cuestionar, y se dejó luego, perdón que me interrumpo aquí, aquí me están pidiendo una cosa, yo lo voy a permitir, ¿cierto?, lo que me están pidiendo, no sé cómo va a reaccionar esto, pero que incluso llegó a cuestionar un poco el alcance de las definiciones tradicionales de qué es la ciudad y cómo se había consolidado la ciudad en una discusión del huevo y la gallina, ¿cierto? Fue primero la acumulación de excedentes, lo que llevó a la generación de las ciudades, o fue la génesis de las ciudades o el sedentarismo lo que llevó a la acumulación de bienes y mercancías, o en paralelo, pero es una discusión muy interesante. Cuando digo Bucaramanga, pues es, digamos, el lugar que nos llama a conversar, pero el elemento es que gran parte de los elementos sustanciales, o es decir, los problemas que trataba de solucionar Chatal Uyuk, no son muy distintos, ni sustancialmente distintos, de los que trata de solucionar los habitantes de un territorio como Bucaramanga. ¿Cierto? Es decir, cambian las formas, cambian las tecnologías, las técnicas constructivas, los modos de producción, pero en esencia, ¿cierto? Y sobre todo limitados a nuestra condición como humanos, el reto que se está tratando de solucionar es el mismo. Vi que nos acompañaba alguien de Argentina, yo tenía, de hecho, aquí anoche tomé la decisión un poco de sacarlo, pero vale la pena, a veces también hay que salir de la coraza, de la rigidez teórica. Yo en este momento quería mencionar una canción que hace a Dueto, un cantante importante allá, Luca Prodan y Calamaro, hablando o utilizando la canción de Pablo Milanés, El tiempo pasa, y dice, el tiempo pasa, nos vamos volviendo tecnos. Y detrás se oye una voz en off de un personaje que se llama Tom Lupo, que dice, el tiempo pasa, y lo único que cambia realmente es la tecnología, el ser humano permanece igual, ¿cierto? Es decir, de alguna forma es ese llamado a pensar que, aunque creemos que las cosas cambian sustancialmente, no lo hace, y es una discusión un poco que la retomaría al final, y es pensar un poco el concepto del desarrollo, ¿cierto? Esa es reflexión que yo en algunas ocasiones la he planteado, de cómo entendemos el desarrollo, cómo lo entendemos como una categoría construida, en algunos casos incluso impuesta, ¿cierto? Y cómo logramos entender qué es lo que estamos buscando en los territorios. Entonces, yo aquí tengo un conjunto, digamos, de conceptos duales, en algún momento pues se nos abre, pero básicamente lo que yo quiero poner hoy en día sobre la mesa es el reto que tiene la economía solidaria, porque es el tema que nos atañe, pero en realidad es el reto que tenemos como sociedad en esta dinámica de resolver la tensión entre lo público y lo privado, ¿cierto? ¿Qué decidimos que es público? ¿Qué construimos de manera colectiva? ¿Cuáles son esos escenarios de encuentro y de acción integrada entre los distintos miembros de la sociedad? ¿Y cuáles son esos que empiezan a recaer en el ámbito de lo privado? ¿Cierto? Y cómo a lo largo de la historia, pero también en nuestras dinámicas actuales, me está diciendo que tengo mala conexión, espero que eso no esté afectando el flujo de la información que comparto. El concepto de polis, ¿cierto? Siempre hacemos esa referencia al concepto de polis y pensamos de una vez en la parte superior de las ruinas que quedan en Atenas, pero el concepto de polis en realidad es mucho más cercano a lo que podríamos pensar como territorio, ¿cierto? Pero en más que territorio, en realidad es lo que hoy en día conocemos como municipio, ¿cierto? Es de mayor alcance que solamente las murallas de la ciudad. Es todo eso que es necesario para garantizar el bienestar de una comunidad particular. Y así fue como desde Grecia y luego el Imperio Romano genera una estructura distinta, ¿cierto? Y luego las distintas formas de ocupar territorialmente el planeta van dando distintas soluciones, pero estoy hablando de Occidente por la cercanía con lo nuestro, ¿cierto? Las dinámicas de reparto de tierras en la Edad Media, incluso la misma estructura de cómo se organizó la colonia en América, ¿cierto? Donde nos termina llegando precisamente el concepto de municipio, aparece esa necesidad de tener unos recursos que deben abastecer y satisfacer unas necesidades internas. Pero esta imagen también es poderosa porque esta imagen también nos está mostrando cómo se estructura la sociedad. Esta es una sociedad, por ejemplo, donde claramente vemos que hay procesos de exclusión, están materializados, es la muralla. Hay unos que tienen derecho a estar adentro, hay otros que no tienen. Así como hay unos que tienen derecho a estar arriba, y otros que tienen que estar abajo. Entonces, la misma concepción de lo público no quiere decir lo que normalmente, en lo que llamamos definiciones comunes de lo público, es todos tienen acceso, es de todos, ¿cierto? El ejemplo que yo utilizo muchas veces en mi clase, porque normalmente es recurrente, los estudiantes tienden a decir, el Amazonas es público, es un bien público, la selva. ¿Acaso no hay personas que reclaman propiedad? No hay escrituras sobre el Amazonas, no hay estados que hacen, no hay grupos armados que defienden el territorio de una selva. ¿Realmente es tan pública como nuestra fantasía o imaginación permiten hacerlo? ¿Cierto? Pero alrededor de ese ejercicio, y aparecen elementos, digamos, de la construcción teórica alrededor de lo público, de la polis, de la política, incluso de la economía misma, ¿cierto? Aquí recurro a Aristóteles, donde dice, la comunidad perfecta es la polis, surgió para satisfacer las necesidades vitales del hombre. Hoy quizás no diríamos hombre, sería más adecuado decir humanidad o las personas, pero su finalidad es permitirle vivir bien. El hombre que naturalmente, y no por azar, no viva en la polis, es infrahumano o sobrehumano. O sea, básicamente nos está diciendo que la polis, la ocupación del territorio, es lo que de alguna forma nos hace humanos. La ocupación, la transformación y el relacionamiento con... De lo contrario, pues está haciendo referencia a lo animal o a lo divino. Y en ese sentido, a mí siempre me gusta pensar el territorio y la extensión del territorio, incluso las áreas rurales, que muchas veces las pensamos con estas nociones un poco bucólicas, de decir, nos retiramos de la ciudad, estamos lejos. Cuando yo veo una plantación de moras, ¿cierto? 40, 50 hectáreas a 200 kilómetros de la ciudad, yo no siento que estamos viendo en realidad dinámicas rurales. Yo ahí estoy viendo la ciudad en ese alcance, en esos tentáculos que va atendiendo la ocupación humana. Evidentemente es una ocupación humana con menor intensidad, evidentemente tiene atributos distintos, pero está al servicio, digamos, de esa colmena o ese panal. Y por otro lado, el concepto que nos atañe a nosotros, que es el de la economía doméstica, el oicos, ¿no? En el momento en el que se levantan las murallas y se crean microcosmos al interior, donde de alguna forma la interacción es completamente distinta que en las arenas públicas, en las partes exteriores de la muralla. Y que de alguna forma van a marcar el derrotero entre esa conversación que quisiera plantear. Y aquí parece un elemento que yo me imagino que puede llegar a ser trivial para los que estamos en esta conversación, pero quisiera, digamos, sentarnos en el momento en el que discutimos este concepto de la tragedia de los comunes para ponerlo en función de la conversación que plantea el seminario. Pero antes de un pequeño ejercicio que quisiera hacer, no vamos tan mal de tiempo, es necesario hablar de dos conceptos fundamentales, exclusión y rivalidad. Bien, una de las formas de tipificar bienes, entendiendo que no todos los bienes son iguales, que es uno de los problemas sobre los que también cae recurrentemente la economía, ¿cierto? Modelamos el modelo tradicional de hélice, oferta-demanda de la economía clásica, que de alguna forma responde bien a algunas estructuras, sobre todo a los fenómenos que observaban aquellos que diseñaron esos modelos analíticos. Un mercado de pescados en el norte de Escocia funciona de esa forma, llega a un acervo de pescados, hay una demanda, funciona. Incluso cuando hemos experimentado esto en el interior del aula de clases, vemos que información completa, perfecta, distintas iteraciones del mercado, efectivamente nos llevan a que el modelo funcione bien. Pero luego encontramos algunas personas, de alguna forma yo pienso bastante irresponsables, que dicen que la salud funciona igual y nos vuelven a modelar con el aspa de oferta y demanda, ¿cierto? O que la educación funciona de la misma forma. Y realmente siento yo que ahí no solamente hay problemas ya un poco de índole que van un poco a lo económico-político, incluso geopolítico, sino que hay problemas incluso académicos y de entender cómo se genera el conocimiento. Se está modelando de manera inadecuada el objeto de estudio y ahí caemos en algunos problemas. Pero dentro de esos ejercicios de tipificar los bienes y servicios aparece este que ustedes conocen y que voy a compartir nuevamente con un objetivo puntual, y es el de exclusión y rivalidad. Exclusión es el atributo que tiene un bien per se, no porque se lo creemos artificialmente. Y esto yo quisiera que es importante que tengamos a la hora de la conversación porque nos va a servir mucho para el rol que tiene la economía solidaria hoy en día. Y es que los bienes tienen atributos per se. En el momento en el que están o se producen, van a tener un atributo que va a permitir que sea excluyente o no. No, si yo construyo un estadio y le hago barreras para el acceso, estoy generando que sus atributos sean de exclusión, ¿cierto? Mientras que hay otros bienes que es difícil generar la exclusión y aparecen ejemplos como el aire, la luz del sol, pero también podemos generar algunos que no están en el entorno natural, sino que los producimos nosotros, el alumbrado público, por ejemplo. Pero lo importante es que existen barreras o no barreras para el uso. En este que estamos viendo acá, pues el señor para poder utilizar esa máquina requiere una puerta de acceso que es tener en su momento, no sé si tal vez en la foto no lo pude ver, ¿cierto? Era una tarjeta, pero pensemos, el caso clásico requiere tener una moneda que le permite romper esa barrera de exclusión para poder utilizar ese bien. Y por otro lado, el de rivalidad. Rivalidad es un atributo que nos obliga a preguntarnos, ¿cierto? Si el consumo de un bien o servicio, el uso de un bien o servicio, va a competir con el uso de ese mismo bien y servicio por parte de otro individuo, por parte de otra persona. Entonces, aquí vemos claramente que solamente esta máquina permite hacer una llamada por persona. A veces, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando los usábamos, uno podría poner dos o tres orejas máximo, ¿cierto? Pero estamos ante un servicio que rivaliza. Si tuviéramos cinco personas esperando, la única forma que tienen para acceder al servicio es esperar, ¿cierto? Porque el consumo de ese señor inmediatamente rivaliza con el consumo de otro. Entonces, teniendo en cuenta esos atributos, ustedes saben que generamos y conocemos una matriz, ¿cierto? Que en este momento el primer llamado que yo quiero hacer es dejar de pensarlo como una matriz y entender que estos son intensidades de esas dos variables, ¿cierto? Yo tengo distintos niveles de intensidades de alta exclusión, baja exclusión, esos son los extremos, pero la verdad tengo muchos grises, muchos grises. Yo siempre recurro a la metáfora, a los blancos y los negros y los grises, porque me gusta la fotografía. Una imagen se produce con muchos grises y aquí tenemos distintos niveles. Y en el otro eje, en el eje X, tenemos la otra variable, alta rivalidad. Desafortunadamente, el aprendizaje de estos conceptos vía libros de texto nos ha enseñado que es como una cuadrícula donde solamente tenemos cuatro, que a mí muchas veces me parece que eso se aleja de la complejidad del fenómeno que está estudiando. Está bien para un curso de introducción. Me preocupa que en cursos avanzados se siga sobresimplificando de esa forma, ¿bien? Y tenemos una matriz que yo no estoy cambiando sustancialmente nada, pero simplemente estoy haciendo un llamado a que estamos hablando de gradientes, de vectores, que ya los vamos a ver a continuación. Cuando nos paramos en los extremos y únicamente en los extremos, es que hablamos de los bienes que tradicionalmente tipificamos como privados. La casa, el oikos, ¿cierto? Altísima exclusión, nadie puede entrar en teoría. Si entra, se considera, ya entra dentro del ámbito de lo criminal. Incluso ustedes conocen las dinámicas de lo que los gringos llaman el NIMBY, el not in my backyard, ¿cierto? Prácticamente simplemente con pisar el suelo del lote ya el ciudadano puede optar por la violencia para excluir a la persona de estar en ese lugar y alta rivalidad. Es decir, ese es, digamos, el bien por excelencia que podríamos pensar privado. Evidentemente en los libros de texto hablamos de la lata de gaseosa, del agua, el teléfono que les mostré ahora, ¿cierto? Y esos son los que tipificamos en ese punto de alta rivalidad. En el otro extremo, cuando la rivalidad empieza de crecer, empieza de crecer, empieza de crecer y llega a un extremo, llegamos a los bienes donde para poder entrar hay que pasar una barrera. Y una vez entro, tengo el acceso a esos bienes y servicios. Y esos los conocemos como bienes tipo club, que es haciendo analogía a los clubes sociales. A mí me gusta más el concepto contemporáneo de los bienes tipo peaje, ¿cierto? Pero los bienes tipo clubes sirven y en este momento utilizo, digamos, un estadio como ejemplo, pero sabemos que hay muchos que funcionan así. El cine, de hecho, a mí me gusta hacer énfasis porque estas conversaciones las hacemos normalmente en escenarios universitarios. Las universidades tienen este tipo de atributos. Incluso las que son de libre acceso, sobre todo cuando se tienen pruebas de acceso, inmediatamente esa barrera de una prueba de acceso va a generar que el bien sea tipificado de esa forma. Los bienes comunes van a tener atributos distintos, baja exclusión y alta rivalidad. Va a ser muy difícil generar esas barreras, ¿cierto? Pero evidentemente el consumo de uno va a generar. Y ahí se genera todo el problema alrededor de los bienes públicos o los bienes comunes, que como ustedes saben, nuestra primera mujer que recibió un premio Nobel de Economía, Eleanor Ostrom, ya afortunadamente no es solamente una, ya vamos en dos y ojalá el siglo XXI genere un mejor balance en esa ecuación, para que dejemos de tener una disciplina tan sesgada hacia lo masculino. Bueno, nos regaló líneas teóricas importantísimas para entender los dilemas de los Common Pool Resources. Y finalmente los bienes públicos en el extremo de baja exclusión y baja rivalidad, que me detendría un poco más adelante, pero a mí me gusta mucho el ejemplo del faro, ¿cierto? Porque tiene unos atributos muy similares a los del sol, a los del aire, pero tiene un atributo interesantísimo y es que los faros los producen los seres humanos. Y la producción de ese bien público, ¿cierto? Va a tener distintas formas de producirse, ¿cierto? Y por eso es que las cosas considero yo no son blancos y negros, ¿cierto? Ese faro lo puede producir una empresa privada 100% y cobrar por el uso del faro en los derechos de amarres de un sistema portuario, ¿cierto? De la misma forma, ese bien público lo podría generar un Estado nacional y cobrar la generación de ese bien a través del cobro de impuestos y generando unas distorsiones porque hay personas que de manera directa no utilizan el faro, de manera indirecta quizás sí, porque igual las mercancías le llegarán y el faro sirvió para que el barco no se golpeara contra el continente. Pero ahí está ese, digamos, elemento fundamental de la discusión entre cómo hacemos para solucionar la provisión de bienes y servicios territoriales desde la perspectiva de los bienes públicos y privados. Entonces, para terminar, lo que tenemos, en lugar de tener esa matriz donde encasillamos los bienes, es que un bien puede aparecer en distintos lugares de la intensidad de la variable. Y quizás, para no alejarnos de la teoría, podríamos decir que esta zona es la zona donde los bienes los podemos tipificar como privados, ¿cierto? De manera análoga en la zona de los bienes tipo club. Vamos a tener distintos niveles de intensidad y en mis cursos yo trato que con los estudiantes nos sentemos y analicemos los atributos de un bien si son públicos o privados. Y, por ejemplo, ahí llegamos a conclusiones interesantes como una universidad, por ejemplo, pública, como la Universidad Industrial de Santander o la nacional, tiene atributos de bien tipo club, ¿cierto? Contrario a lo que normalmente pensamos, ¿cierto? Por lo menos bajo esta óptica de categorizar los bienes. Y ahí viene un elemento importante, es cómo a través de la economía solidaria y de los acuerdos colectivos podemos llegar a que los bienes tengan una caracterización un poco distinta. Discúlpeme, aquí me confundí un poco, es porque me está pitando esto constantemente. Yo no sé si podría compartirnos. Bueno, lo que quiero decir es, Margie, que nos está ayudando con la colaboración, yo aquí puedo leer el chat, entonces cualquier cosa me puedes escribir si hay alguna información que necesiten compartirme, porque aquí veo que me pita y me pita y puede perder el flujo de lo que está. Es porque cuando va ingresando alguna persona, pide admisión y por eso te pita. Pero por el chat no te preocupes, nosotros revisamos. Yo tengo esto preparado, a mí me parecería muy importante verlo, son cuatro minutos y si por algún momento me paso del tiempo, recorto en lo último, pero yo quisiera compartirles este pequeño video, ¿cierto? Y por eso quería poner, digamos, los elementos en su lugar antes de verlo, pero considero que nos va a servir para enrutar la conversación. Entonces, tengo que hacer aquí una pequeña ejercicio de modificar qué es lo que estoy compartiendo, si me lo permiten un segundo. Entonces, voy a ir aquí a compartir pantalla. Si por algún motivo no llega bien el audio y se oye mi micrófono, no importa porque lo que es fundamental aquí son los subtítulos, que son los que van a estar en español, ¿bien? Y no es traducción simultánea, que de hecho es una herramienta muy poderosa que tiene YouTube, es en este caso, subtítulos puestos. Entonces, comparto y por favor, pongan atención a este video. Gracias. 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 Y que de alguna forma haya quedado claro por qué consideraba importantes los elementos que mencioné previamente. Estamos hablando ante ese reto de la tensión que hay entre la búsqueda de lo privado, del interés privado. De hecho, si recuerdan ahí la frase que dice que el que ese es el interés privado no acabe con los beneficios colectivos. Es el esfuerzo que tenemos que hacer constantemente como sociedad. De hecho, mientras veía el video, me acordaba una cosa que siempre pensé y siempre contra argumentaba con mis compañeros de estudios doctorales. Y es mientras la globalización pregonaba es que producir en China nos genera muchísimos beneficios porque ahora los televisores son baratísimos. Y yo vivía en la proximidad de lo que se llama el corredor del óxido, el Ross Bell. Y yo veía todos esos territorios empobrecidos de lo que otrora fue el epicentro de la generación de riqueza mundial. No la más afortunada de todas, la de la economía del petróleo y del automóvil, pero lo fue. Y yo decía cuál ganancia le está dando la globalización a estas sociedades donde el televisor vale 10 por ciento menos de lo que costaba producirlo acá, pero su sociedad se está empobreciendo, está perdiendo la capacidad de educarse, no tiene acceso a la salud y coincide con lo que estamos viendo en estos días de las tensiones con los afroamericanos. Es decir, Estados Unidos ha generado una disparidad tan ridícula con sus connacionales. De hecho, incluso esa desigualdad se ha hecho con un conjunto de población que es más americana que los mismos que pregonan dinámicas xenófobas, en el sentido que llevan más tiempo ocupando sus territorios que los que llegan. Es decir, la familia de Trump no debió llegar a ser más de 100, 150 años, mientras que las personas que están protestando llevan 300, 400 años en el territorio y aún no tienen los derechos garantizados. Entonces, ahí hay varios elementos. El elemento de complejidad, pero uno que quería traer para que hablemos hoy es que la acción colectiva o lo que le interesa a la economía solidaria, solidaria, como lo vimos en el simplificado ejemplo de los señores pescando, ¿cierto? Es un equilibrio inestable. Desafortunadamente, y es lo que dice Harding y es lo que vemos en la evidencia, cuando la acción colectiva está funcionando, desafortunadamente hay incentivos para trampearla. Y por eso es que desde la economía solidaria se deben generar excelentes mecanismos para evitar que ese equilibrio sea inestable. Por eso la economía solidaria requiere que dentro de los escenarios, y creo que vamos a hablar bastante el día de hoy, haya transparencia, haya buen flujo de información, haya buena interacción y capacidades para el diálogo. Por lo tanto, la educación se convierte en una variable importante. Los interlocutores tienen que tener la capacidad de estar educados para que tengan criterio y no sean manipulados. En sociedades, y por eso es que a las fuerzas, digamos, que les conviene que no haya acción colectiva, les interesa que no existan ejercicios de educación, porque van a aparecer los mecanismos para manipular a las personas en las dinámicas de acción colectiva. Entonces creo que me estoy extendiendo, pero voy a cerrar con tres diapositivas, que es lo último que me falta, pero el mensaje fundamentalmente es que la ciudad y el territorio ha sido el escenario donde a lo largo de la historia hemos tratado de solucionar esas dinámicas y esas tensiones. Es ahí donde nos hemos inventado el concepto de ciudadano, incluso a expensas del concepto de ciudad. Y les comparto ahí una cosa que yo he encontrado, pues por mi interés en el tema de ciudad. En el caso de Colombia, el concepto ciudadano es inherente a la constitución política, a nuestra organización política, y en nuestra constitución la palabra ciudad no aparece una sola vez. En más, en nuestro aparato normativo no tenemos definido qué es una ciudad. Definimos municipio, definimos área metropolitana, que es un conjunto de municipios, pero no tenemos definido qué ciudad, a pesar de que la palabra ciudadano es tan importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque es precisamente en las ciudades, y no sé si ahí notan una que es un poco distinta, hay una que particularmente nos está mostrando un evento, y son los sucesos en París, de la Revolución Francesa, donde se estructura gran parte de la construcción de los estados nacionales, ¿cierto? Y eso va a generar una tensión entre lo público y lo privado, y también entre las dinámicas territoriales, pero fue un paso muy importante, y es, digamos, en Occidente simbólicamente el momento en el que se pone finalmente, por lo menos en el plano teórico, punto final a que el control de un territorio viene por providencia divina. Tal vez, digamos, ya la victoria internacional que tendría Occidente en esa dinámica es cuando después de la Segunda Guerra Mundial obliga a los japoneses a decirle al emperador que él no era divino, ¿bien? Y romper esa estructura de que la organización territorial respondía a criterios de divinidad que habían estado trazados a lo largo de la historia. Y ahí aparecen unos procesos sobre los cuales vamos a hablar, y que son grandes palabras, pero se aceleran los procesos de industrialización, el capitalismo toma unas nuevas rutas, ya venía en todo su proceso de formación precapitalista, capitalista inicial, pero ya luego va a tener nuevas dinámicas y expansiones, la modernización y su tándem con el concepto de modernidad, y todo esto va a suceder en la ciudad para terminar llegando a esos retos o a esas preguntas que tenemos para la ciudad en América Latina. Entonces, para terminar, y esta ya es la última diapositiva, yo simplemente tenía unas pequeñas ideas o unos derroteros de la conversación, y es primero que, dado que la economía social y solidaria plantea esfuerzos para la acción colectiva, para que no suceda esa imagen, por ejemplo, del matrimonio en la parte inferior, que de alguna forma muestra claramente las dinámicas propias de la desigualdad en América Latina. En todo, esa imagen creo yo que es bastante poderosa, porque lo muestra rápidamente, sí, es potente esa. Primero, las ciudades o los territorios en América Latina, a diferencia de otros territorios, por ejemplo, que a veces utilizamos como elemento de comparación, por ejemplo, Escandinavia, o incluso el mismo Japón que hablé ahorita, no carecemos de atributos de homogeneidad. A pesar de que los discursos nacionales son muy fuertes, nuestra génesis de ocupación territorial es una génesis de conflicto, y tenemos que recurrir siempre a nuestro pasado y entenderlo de esa forma. A diferencia del triangulito, del balance entre los españoles, indígenas, afrodescendientes que llegaron, que nos enseñan en primaria, aproximaciones ingenuas de lo que pasó acá, la construcción posterior a lo que existía antes, pero lo que existía antes también tenía este atributo, es una ocupación violenta de sangre, de volar cabezas, de destrozar cuerpos, de tratar mal a las personas, ¿cierto? Es decir, eso no lo podemos olvidar porque esa es la génesis, y eso se ve y tiene connotaciones en la cotidianidad. Eso generó elementos de exclusión, eso rivalizó alrededor de los bienes y servicios que se producían territorialmente, y lo que tenemos que hacer como sociedad día a día, y lo que hemos tratado de hacer, y en algunos casos lo hemos hecho bastante bien, es lograr evitar que esa tensión nos sobrepase, pero no podemos olvidar que nuestra tarea todo el día es cómo hacemos para minimizar ese conflicto, ¿cierto? Y Colombia es un país donde no hemos aprendido a hacerlo todavía muy bien. El momento de la independencia, ¿cierto? Esa ruptura que tenemos con el poder europeo, no es tan blanco y negro como nos lo enseñaron los libros de historia, y ahí también aparecen, digamos, aproximaciones ingenuas a las dinámicas del poder. Los grandes hacendados españoles, que en realidad ya no lo eran, eran criollos que habían tomado el poder local, pero que se aliaban por el tema de sangre, de nombre, de abolengo, con españoles, en el momento en el que ganan los ejércitos, no dicen, ¡ay, qué tristeza! Bueno, perdí todo mi capital. No, ellos se mimetizan, se adaptan, se reconfiguran, se disfrazan, y mantuvieron presencia en las dinámicas. Entonces, por eso podemos ver, por ejemplo, a mí me gusta el caso de las universidades, como el caso de una universidad imperial, como la Universidad de México, es capturada por el discurso nacionalista, y es hoy en día la Universidad Autónoma de México, y la universidad imperial que teníamos en Colombia, la Universidad del Rosario, es capturada en el siglo XIX, por las élites particularmente conservadoras, y tiene un rumbo completamente distinto, y no se materializa como un concepto nacional ni colectivo. Entonces, simplemente para decir un poco que cada uno de los territorios que estamos analizando, van a responder a las lógicas propias de los conflictos y de las dinámicas de organización internas, en la función de esas tres variables, libertad, igualdad y fraternidad. Y entonces, aquí aparece el último elemento que quisiera poner para nuestra conversación, e ir cerrando, y es cómo vamos a encontrarnos a lo largo del siglo XX, y es donde aparece un elemento muy importante, el mercado como elemento imperante de las construcciones narrativas de la economía a secas, de la economía plana, ¿cierto? Yo prefiero decir la economía ortodoxa, a mí me gustaría más que la palabra economía fuera más amplia que solo el mercado, ¿cierto? La economía ortodoxa o la economía, digamos, clásica o neoclásica, el mercado aparece en el centro, donde hay una sobreenfatización en el consumo y el individualismo, es decir, el mal ejemplo de los señores pescando en el video que acabamos de ver, ¿bien? Ese personaje que incluso muchas veces, sin malas intenciones, es decir, con la intención de sobrevivir, toman decisiones no acertadas, Homero Simpson, y la verdad, somos la mayoría de nosotros, sin tener malas intenciones, tomamos malas decisiones y afectamos colectivamente lo que está sucediendo en un escenario de mercantilización, pero a mí me gusta hacer énfasis y creo que puede ser un elemento a tratar, y aquí está el trabajo del profesor Ricardo Méndez, ¿cierto? La telaraña financiera, una geografía de la financiarización y su crisis, más que mercantilización, financiarización de las respuestas que estamos haciendo, porque ya no es solamente el poder de los mercados, sino el poder de los bancos y de las esferas financieras. Hay una simbiosis, pero es distinta. Para resumirlo, ¿por qué en este momento un sistema integrado de transporte como el que vemos allá arriba, ¿cierto? Sus principales y voraces actores que prefieren administrarlo y operarlo son bancos, precisamente por la escala de la financiarización de esa perspectiva. Pero por otro lado, un llamado a empezar a poner en el centro a la sociedad, a la persona y a la calidad de vida. Y ahí retorno a esa frase que puse de Aristóteles, de la polis como el escenario donde podemos respondernos las preguntas sobre calidad de vida. El primer camino nos ha llevado a lo que mencionaba Margie claramente, evidentemente también a la coyuntura que no he querido mencionarla porque muchas veces prefiero evitar hablar de lo que está de moda, ¿cierto? Aunque sé que está altamente relacionado con todo lo que vamos a hablar hoy. La pobreza, el deterioro ambiental y fundamentalmente la palabra que puse sobre la mesa al principio, la vulnerabilidad, ¿cierto? De las sociedades, la estabilidad de nuestro funcionamiento propio como seres humanos, de nuestra calidad de vida, es resultado de esa sobresimplificación individual, el sálvese quien pueda, el consumo y el mercado en el centro. Bien, entonces tenemos que empezar a buscar formas de cambiar la aproximación hacia una mejor calidad de vida y ahí es donde aparece la matriz que les presenté y es como esos bienes que aparecen en esa matriz no son estáticos. Yo, con buenas políticas públicas, con buen consenso social, puedo hacer que si la universidad tiene atributos de tipo club, puedo jalonarla para que tenga atributos de bien público. Y pienso yo que ese es el rol de la economía social y solidaria. ¿Cómo hacemos para que cosas que funcionan mal funcionen mejor? Los ejercicios mutuales son muy, muy importantes y van a tener un rol muy importante, considero yo, en la salud. Yo fui afiliado a una cooperativa de salud, si la podemos llamar así, dentro de la Universidad Industrial de Santander y es fenomenal pertenecer a una organización que centra su funcionalidad en el bienestar de los afiliados. Las utilidades, el funcionamiento, el valor agregado son variables importantes, hay ejercicios contables como vamos a ver en los casos que nos van a compartir hoy, pero lo importante es el objetivo misional de la organización y en ese caso era la salud de los afiliados. Lo mismo puede suceder cuando tengamos empresas solidarias de transporte. el foco va a estar en el pasajero. Hace poco en una conversación con una concejala en Bogotá, ella decía, miren la empresa de transportes de Quito, igualito a Transmilenio, se llama empresa de pasajeros de Quito. Nada más desde lo... Sí, ya terminó, pero nada más miren cómo es poderoso el mensaje de decir, esta no es un... los sistemas de transporte en Colombia están diseñados y funcionan de manera excelente para lo que fueron diseñados, para generar rentabilidad a los dueños de los buses, para eso fue diseñado. Los pasajeros es el accesorio, es evidentemente la excusa para su funcionamiento. Entonces, ahí hay un aporte muy importante y es no perder el foco, para qué hacemos lo que queremos y eso nos va a permitir reducir la vulnerabilidad y permitir generar, generar, repensar el consumo, el intercambio, la producción, qué hacemos con los excedentes, con el ahorro de las finanzas y de esa forma generar espacios que sean capaces de resistir los avatares de la pobreza, de los choques en ingresos y en este caso de una enfermedad como lo que estamos viviendo en este momento, pero esos eran los elementos que quería compartir hoy. Entonces, muchísimas gracias y atento a los interrogantes y a las dudas. Listo, ya, ahora sí, ahora sí, la escuchamos. Ahora sí, muchas gracias. A partir, pues, de lo que has comentado acerca de la, digamos, de cómo se han formado las ciudades y las polis y las transformaciones de la sociedad y desde la óptica de, digamos, de la significación y la clasificación de los bienes que has establecido en tu presentación, ¿cómo se podría impulsar el desarrollo integral de los territorios a partir de esos cambios que como ya lo mencionabas, a partir de la modernización, pues, se ha tenido, se ha generado con las nuevas tecnologías de la información y las transformaciones económicas y sociales, pues, que dejan las crisis que ya hemos evidenciado del capitalismo y, pues, con todas estas cosas actuales que si bien decías que no querías mencionar, pero, pues, que será importante tocarlo un poco frente a lo que nos está incitando el tema del tercer sector entrando dentro de esta composición económica. Es una pregunta gruesa, pero voy a tratar de ser sucinto. ¿A qué? O, si quieres, solamente poniendo un elemento sobre la mesa. Yo pienso que hay una tarea apremiante y que debemos solucionar rápidamente y es eliminar la distorsión de que en los escenarios de producción de escenarios públicos y colectivos deba imperar el retorno monetario a los que operan esos bienes y servicios. Y aquí no estamos hablando ni de castrochavismo ni de estos, digamos, esfuerzos panfletarios que luego, digamos, la oposición va a poner sobre estos esfuerzos. Las bibliotecas del país no están hechas para robarse la plata. La comida que se le sirve a los niños en un territorio no está hecha para que un senador se haga rico. ¿Cierto? Los hospitales no están hechos para que se enriquezca una corporación española. ¿Bien? Eso es lo que hay que hacer y aproximarnos en los próximos años en los escenarios democráticos a erradicar de la dinámica de América Latina. Eso es una distorsión que tenemos ética, moral y operativa del funcionamiento de nuestro Estado. Ya no tenemos que discutirlo si es cierto o no. Es cierto. Los funcionarios de los estados y de los gobiernos en su mayoría llegan a los cargos para apropiarse de los impuestos. Eso es premoderno. Eso es el feudalismo. Volviendo a la canción que les decía ahora se mueven en una Toyota y tienen un celular no tienen un carruaje y como el gato con botas y el marqués de Carabás pero lo que están haciendo es lo mismo. Cogiendo los impuestos de los que producen valor y llevándoselo a sus castillos. Ya los castillos se llaman conjuntos cerrados, countries en Argentina, Ruitoque en Bucaramanga pero eso se tiene que acabar. Ojalá en este caso yo estoy preocupadísimo porque no sé si ustedes vieron lo que sucedió en el Magdalena. ¿Cierto? Cuando el gobernador hace una mejora del hospital y lo que hacen estas fuerzas es ir y quitarle el hospital y posiblemente dentro de la agenda política en este momento ya están en la repartanga de los hospitales. Yo tengo la esperanza de que en América Latina entendamos de que la salud no es un negocio de que la salud es un elemento de condición pública de la producción de un bien y servicio y donde tiene que desaparecer el elemento privado. para eso yo siempre digo las sociedades toman la decisión de qué bienes y servicios producen los territorios y los territorios tienen que trabajar en eso. Entonces, por ejemplo, a los sistemas de transporte que es lo que yo más he estudiado les exigen entre comillas pongo estas comillas ¿cierto? porque las exigencias vienen del Banco Mundial del BID, etcétera entonces sabemos de qué se tratan esas exigencias que sean sostenibles y restables en el largo plazo. ¿Por qué? Si tomamos como sociedad la decisión de que queremos movernos rápido pues lo pagamos con los impuestos nadie está diciendo que sea gratis cuando el Estado hace una obra lo estamos pagando los ciudadanos también solamente que lo estamos pagando a través de una decisión colectiva ¿quién le pide utilidades o retornos a un general o a un coronel del ejército? Nadie porque queremos ese servicio público colectivamente hemos tomado esa decisión lo mismo tendría que ser los hospitales ¿quién dijo que los hospitales tienen que hacer punto de quiebre? Entonces ese es el primer paso para responder esa pregunta el primer paso es corregir lo que estamos distorsionados hay unos elementos que son centrales públicos ah no es que se lo roban los políticos los ladrones van a aparecer en cualquier escenario los ladrones van a aparecer en el estalinismo en el nazismo en el chavismo en el uribismo siempre van a aparecer ladrones las sociedades tienen que encontrar la forma de que no funcionen los ladrones pero conceptualmente está muy mal que pensemos que hay sectores que son importantes porque son públicos como estamos viendo en este momento para la pandemia sin un sistema de salud las sociedades sin sistema de salud van a fracasar los alemanes yo no he tenido tiempo de mirar los alemanes en términos numéricos que es lo que por ahora veo estadísticamente como muchos de ustedes es absurdo lo que ha pasado allá y ese va a ser un caso de estudio que tenemos que hacer ¿por qué ante ese número tan exorbitante de contagiados hay tan bajos muertos? y yo pienso que la respuesta está en la concepción de la provisión del sistema de salud y entender el bienestar y la calidad de vida los alemanes estaban bien alimentados los alemanes toman los medicamentos que deben ser los alemanes hacen deporte y los alemanes cuando se enferman tienen camas donde los pueden ayudar a solucionarse ese no es el sistema de salud en Colombia a uno no lo llaman a decirle cómo va con la diabetes ya bajó de peso está haciendo ejercicio ¿cierto? entonces tenemos que poner la salud en el centro del buen vivir y aprender que tenemos que vivir bien yo pienso que esa es la primera tarea si hacemos esa que nos puede tardar unas centurias ¿cierto? no décadas si hacemos esas podemos empezar a pensar en otras pero yo pienso que esa es una primera fundamental ¿qué tal? ¿qué tal?